Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Baker Dye y tal y como veis por el título del vídeo os doy la bienvenida a esta receta super express en la que vamos a estar preparando un postre en el que tan solo vamos a necesitar una manzana, un poco de canela molida y si queréis endulzarlo un poquitito pues también algo de azúcar, yo voy a utilizar blanca porque no me queda moreno pero también podríamos hacerlo con azúcar moreno y vamos a estar preparando unas manzanas asadas super fáciles de hacer, ya veréis que se van a hacer muy rápido porque las vamos a preparar en la freidora de aire así que nada, no me voy a enrollar mucho más y si queréis ver cómo las preparo, ¡acompáñadme! Bueno y sin más dilación vamos a ir muy rapidito, vamos a preparar las manzanas en vez de hacerlas en el microondas o en el horno vamos a intentar sacarle partido a la freidora de aire y vamos a prepararlas aquí dentro yo voy a estar utilizando la de CECOTEC que es la más pequeñita que tengo y como voy a preparar solo una manzana creo que va a ser lo mejor, podéis hacerlas directamente en lo que sería la cubeta de la freidora o podéis utilizar un poco de papel de plata como voy a hacer yo si queréis coger todos los jugos y que no se os vayan para abajo, ¿vale? y así tampoco manchamos tanto la freidora también podríais meter aquí un recipiente y hacerlo directamente en, pues eso, en un platito o lo que os quepa aquí dentro así que yo ya tengo mi manzana lista, la he lavado bien voy a ver si le puedo quitar el palo, no puedo así que lo que voy a hacer es cortarla por la mitad y a ver si así puedo sacarlo yo la voy a hacer por la mitad, la podríais hacer entera también pero yo lo voy a hacer de esta manera para que quitarle el corazón sea más fácil para los que no tengáis descorazonador, ¿vale? retiramos el palito, ya la tenemos así abierta con una puntillita le voy a quitar la parte central, ¿vale? hacemos así para que no haya pepitas ni tampoco haya nada que esté muy duro la dejamos tal que así, le he quitado también la parte del rabito de aquí abajo y vamos a hacer lo mismo con la otra y una vez tenemos retirados los corazones y los rabitos de las manzanas vamos a ponerlas aquí en realidad ya veis que con esta de tamaño de freidora que es la más pequeña que tengo, me cabría otra manzana aquí ¿vale? o sea que podríamos hacer o dos abiertas o cuatro enteras ya veis que en realidad tiene bastante capacidad y bueno, le vamos a poner un poco de azúcar yo le voy a poner blanca ya os digo que esto es opcional y si lo hacéis con azúcar moreno muchísimo mejor vamos a poner también la canela yo se la pongo generosamente porque la verdad es que la canela me gusta mucho y una vez las tengamos así las metemos en la freidora y vamos a programar la freidora 180 grados durante... lo voy a poner... lo voy a poner 15 minutos pero vamos a ir abriendo porque yo creo que en unos 12-13 pueden estar listas le damos a ok y ya se están cocinando bueno, esto va por el minuto 9 voy a abrir un momento porque lleva 6 minutos para que veáis la pinta que van teniendo y mirad ya se van viendo más blanditas es curioso, ¿eh? esto de la freidora de aire es muy curioso así que nada, voy a dejar que continúe y a ver cómo queda al final bueno, y esto ya está ya ha pitado como podéis ver así que vamos a ver qué tal ha quedado y mirad ya están hechas las vamos a sacar huelen muy bien, ¿eh? y además mirad ha caramelizado el azúcar con la canela así que tienen muy buen aspecto las voy a sacar y voy a comprobar que estén tiernas y si no las pondríamos algo más de tiempo adicional pero yo creo que sí que están listas bueno, pues funcionar funciona perfectamente la receta mirad qué tiernas han quedado y pues muy bien porque ha caramelizado yo creo que incluso se ha tostado un poquitito el azúcar con la canela así que perfecto así que es una manera más de hacer postres en la freidora de aire pero bueno, yo lo dejo ya por aquí ya veis que es muy sencillito si queréis podéis acompañar con una bola de helado que le va muy bien o con un poco de miel o lo que queráis y pues hasta aquí sin más que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram que os la dejaré por aquí y sin más que acabéis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!